¿Qué tal amigos cuervos? Aquí estamos el día previo a la marcha del 23M. Estoy en la sede de San Lorenzo Almagro, en la sede de Boedo, en la sede de Avenida La Plata, que la veo bastante reformada, la veo mejorada. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la parte del equipo de Troglio, que está haciendo ahora tareas de doble turno, tanto martes, miércoles y jueves. Doble turno, ha indicado el técnico de San Lorenzo, Pedro Antonio Troglio. Bueno, el equipo necesita mejorar, ¿no? Necesita cambiar la imagen de estas primeras siete presentaciones, que ha sumado solamente seis puntos. Bueno, una cosecha muy pobre con una sola victoria en Córdoba, frente a Talleres, con ese gol de Jason Gordillo. Si bien ha mejorado San Lorenzo, si bien ha lavado un poco su cara a San Lorenzo Almagro, no alcanza. No alcanza para nada, porque claro, San Lorenzo necesita otra cosa, ¿no? San Lorenzo Almagro necesita otra cosa, sin lugar a dudas. El técnico piensa en Vareiro, para el partido con Atlético Tucumán, que no va a ser este fin de semana, sino va a ser el posterior. El técnico de San Lorenzo, si bien en la conferencia de prensa nos confesaba que no está tan preocupado por la anemia ofensiva, y decía que hombre gole, él tiene a Blandi y Vareiro. Bueno, lo de Blandi ha sido lamentable, en estas pocas oportunidades que ha jugado, en los minutos que ha jugado Blandi ha sido deplorable. Por algo no jugaba en Unión, por algo Colo de Chile se lo sacó de encima, y bueno, le debe una plata importante a San Lorenzo Almagro. Pero el técnico de Troclio sabe que necesita San Lorenzo tener una presencia en ataque que hoy no tiene, que hoy adolece este San Lorenzo de Almagro. Bueno, esto es el equipo de Troclio, ¿no? Con dudas, para jugar con Atlético Tucumán, necesita ganar, después se vendrá Sarmiento en Junín, después se vendrá el partido en Platense local, se vendrá Patronato, Unión en Santa Fe, un partido que va a jugar en día de semana, bueno. Y los compromisos que faltan, que son Newell, Solboys, el equipo de Parque Independencia, que anda bien, que le ganó el Clásico Central, un partido que va a ser crucial para los promedios de la temporada 2023, eso va a ser en Rosario, y el partido con Racing, que cerrará San Lorenzo local en el Pedro Videail. ¿Qué pasará el 23 de marzo? Mañana, ¿no? Mañana hay una marcha que va a salir de San Juan y Avenida La Plata, convocó la gente de la 13 de agosto, esta noche va a estar con nosotros el doctor Fernando Hernández, la agrupación la 13 de agosto, así que sin dudas va a ser importante escuchar qué dirán hoy San Lorenzo el doctor Fernando Hernández, que estuvo hablando con la gente de las otras agrupaciones, estuvo hablando con gente de las demás listas de San Lorenzo Almagro, y que bueno, ahí dijo que la 13 de agosto se cortó sola por falta de experiencia, porque no tienen demasiado roce político, y por eso hacen la marcha mañana miércoles. ¿Cómo será la convocatoria? Bueno, mañana estaremos a ver qué pasa, a ver en definitiva si la gente de San Lorenzo Almagro concurrirá masivamente, o esperarán la otra marcha del 7 de abril. El 7 de abril va a ser en el Ministerio de Turismo y Deportes, y bueno, esa va a ser adherida por mayor cantidad de espacios políticos de San Lorenzo Almagro. ¿Está bien que haya división en cuanto a marchas? Yo creo que no. Que el reclamo debe ser general, que el repudio en este caso tiene que ser masivo, porque por supuesto lo que ha hecho Tinelli, lo que ha hecho Lámez en San Lorenzo ha sido flojo, ha sido muy perjudicial para San Lorenzo, y qué sé yo, por ejemplo, debe haber directivos, y seguro que hay en el oficialismo de San Lorenzo que han estado exentos de los horrores de Lámez y de Marcelo Tinelli, seguro, no es que esté todo color negro, pero lo que ha hecho Tinelli, la inacción, este presente de San Lorenzo en lo futbolístico, las deudas que tiene San Lorenzo son realmente impagables, bueno, la gente por algo repudia, por algo la gente de San Lorenzo está enojada, por algo la gente de San Lorenzo también en el partido de un huracán insultó a Matías Lámez, me sorprendió que Tinelli no haya sido insultado el otro día, bueno, Tinelli ya quedó un poco, con tantas ausencias, me parece que quedó un poco olvidado, ¿no? Algunos dicen que quiere volver Tinelli en San Lorenzo, otros dicen que se quiere ir, en concreto no hay nada, y Tinelli en su cuenta de Instagram, que contesta historias, contesta preguntas de la gente, no habla de San Lorenzo, ya directamente Tinelli no habla de San Lorenzo, y él por ahí quiere tener, digamos, como prioridad esto de la Liga, la Liga Profesional a Tinelli le desvela, ha hecho un operativo judicial para que no queden aprobadas las elecciones que consagran a Malaspina como el nuevo presidente de la Superliga, de la Liga Profesional, bueno, eso es lo que hoy en día tiene Tinelli como prioridad, más allá de San Lorenzo, más allá de un San Lorenzo que no está bien en la tabla, y que por supuesto en cuanto a deudas es todo un gran interrogante. Hoy me decía un amigo, el amigo Gustavo de Asset Service, que varios clubes tienen deuda, el caso de Independiente, el caso de River, y varios clubes que por ahí se manejan quizás tapando más las situaciones. River, bueno, tiene buena prensa, River maneja bien el tema de su investidura como club, pero bueno, River ha ganado mucho más en lo futbolístico de San Lorenzo, y creo que tiene que ver con eso más que nada, la parte de River, bueno, se ha manejado bien con Gallardo, con la exigencia misma que tienen los hinchas, y bueno, San Lorenzo creo que después de ganar la Copa Libertadores 2014, se ha planchado, ¿no? La motivación, la efervescencia, es como que la gente se durmió y dijo, bueno, hemos ganado la Copa Libertadores, y ha sido un logro que era el máximo, y hasta acá llegamos. No, 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 porque vaya a chocar en el 2023 con una tabla que hoy en día lo ubica San Lorenzo a dos puntos del descenso, porque si vos mirás la tabla de los promedios 2023, si bien falta mucho para 2022, falta lo que termine esta Copa de la Liga, son siete partidos más, falta también lo que va a ser el torneo 2022 de aquí a fin de año, bueno, yo creo que este equipo, si no refuerza algo San Lorenzo, no tiene potencia ofensiva, el otro día Troglio hablaba algo de lo que es el mercado de pases, y uno estima que San Lorenzo va a tener incorporaciones para lo que es el 2023, ¿no es cierto? Lo sigue para 2022 completar de aquí a fin de año. San Lorenzo necesita un jugador con gol, porque ni Barreiro ni Blandi son jugadores convocantes en lo que hace a un número 9 que desvela el técnico Pedro Troglio. ¿Vas a venir a la marcha del 23? Contanos, decinos en los comentarios, ¿qué opinás del tema de la marcha del 23? Es muy importante tu comentario. ¿Qué opinás del equipo de Pedro Troglio? ¿Debe jugar Barreiro? ¿Debe cambiar el esquema Pedro Troglio? ¿Qué debe hacer San Lorenzo para recuperar su imagen futbolística? Bueno, son cosas que hay que saber, son cosas que el hincha de San Lorenzo, hoy en día vos me decís, no sabe qué va a pasar con San Lorenzo Almagro. Qué lindo que está el mural aquí que veo, la gente de San Lorenzo es lo que hace grande este club. Porque el otro día lo que fue la cancha en el partido de un huracán fue realmente espectacular. Fue espectacular el aliento, como ocupó San Lorenzo la tribuna de la calle Varela, que muy pocas veces ha sido copada como esta vez. Muy pocos equipos visitantes han copado San Lorenzo como lo copó la propia gente del ciclón. Eso habla, bueno, de un interés de San Lorenzo, de la gente, por mejorar. De un interés de la gente por despertar a este gigante dormido que es San Lorenzo. Y bueno, yo creo que con la exigencia que demostró San Lorenzo el otro día, la gente, con lo que seguramente va a ser las marchas del 23 y el 7 de abril, puede despertar a San Lorenzo. Me genera incertidumbre si lo que es la parte política. Porque no creo que el Amens, Master Simone y Tinelli y compañía quieran dar el brazo a torcer. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con San Lorenzo? ¿Despertará San Lorenzo en lo que hace a una política sana? ¿Qué será de la vida de Fernando Miele, por ejemplo? ¿Sabemos que no ha sido invitado nuevo rumbo a las reuniones con espacios políticos? ¿Que no tiene el carnet? Esa es una gran pregunta, ¿no? Mismo me lo decía Gustavo de Asset Service. Hoy San Lorenzo, por ejemplo, no tiene un miele. Te puede gustar o no, pero tenía un predicamento, tenía una presencia. Y en el plano político, bueno, tenía cierta investidura. Te podría gustar o no, pero eso nadie lo puede negar. Hoy en día San Lorenzo no tiene una figura de esa relevancia en lo que hace a la personalidad. Son, sí, agrupaciones que tienen su peso por otro tema. Hay agrupaciones que están trabajando fuertemente. El caso, por ejemplo, de las agrupaciones unidas demuestran cierta voluntad de cambio, demuestran que quieren cambiar el paradigma, demuestran que por allí con ideas en conjunto quizás San Lorenzo salga a flote. Vemos otros grupos, por ejemplo, el de Boedo Nación de Moretti, que si bien salió del oficialismo, bueno, estuvo en el oficialismo de San Lorenzo y el propio Moretti reconoce que debió haberse ido antes. Bueno, están trabajando hace mucho tiempo con socios y demuestran ciertas ganas de estar en San Lorenzo de Almagro, ¿no? Y no solamente Moretti, sino está la gente de César Francis, que es la única agrupación política en San Lorenzo de Almagro opositora hoy en la comisión directiva. Y está el Frente de Pasión Azulurana de Zaponares, que está teniendo reuniones continuas y constantes con otros grupos. Bueno, Pulota, el de Orden y Progreso, es un hombre que está trabajando también y ahora se está alineando con las diversas fracciones. ¿Qué pasará con Adolfo Rez, no? Hoy Rez está fuera de la política de San Lorenzo. ¿O Rez no integra ningún espacio? ¿Lo invitarán a Adolfo Rez? ¿Será parte de algún espacio? Todavía no ha tomado postura. Adolfo ni ha resuelto. ¿Qué hará en San Lorenzo de Almagro? Me ven la cara de cansado porque San Lorenzo te destruye. San Lorenzo no te deja a veces dormir. San Lorenzo te preocupa y es lógico. San Lorenzo te daña la salud. Ojalá, hermanos cuervos, que estemos mucho mejor. Y hablando de la curvada, bueno, nosotros vamos a sortear en Soy San Lorenzo, en la radio, libros del amigo Pablo Calvo, el inolvidable Pablo Calvo. Para mí el periodista que, con su palabra, con su pluma, despertaba emociones. Y que realmente Pablo Calvo sabía despertar esa magia que tiene San Lorenzo. Bueno, tengo muchos libros de Pablo Calvo, gracias a su hijo León, que me ha dejado una gran cantidad de libros para sortear en Soy San Lorenzo. Ya el próximo viernes haremos el sorteo de dos ejemplares del libro Tesoros del Gasómetro. Y semanas sucesivas seguiremos haciendo sorteos del libro de Pablo Calvo, Tesoros del Gasómetro. Un libro que yo lo leí y me emocionó mucho porque habla de esa magia, de esa mística que tiene San Lorenzo aquí en Boedo. Les voy dejando un saludo grande, amigos cuervos. Nosotros la seguimos esta noche en Soy San Lorenzo, la tira no se borra de 2010 hasta la fecha. Qué lindo es estar en Boedo. Me imagino, estaba caminando recién de Avenida Rivadavia y Avenida La Plata hasta aquí, hasta la sede de San Lorenzo Almagro. Y es lindo caminar por Avenida La Plata, ¿no? Imagínense cuando San Lorenzo tenga su estadio, imagínense lo que va a ser esta parte con los negocios, con los bares. ¿Quién no va a querer tomar un café, un té, un agua, lo que sea, una gaseosa, en cualquier lugar del barrio, ¿no? Sin dudas que los negocios se van a beneficiar, sin dudas que San Lorenzo va a cambiar su cara, San Lorenzo va a ser otro. Y San Lorenzo va a tener una vida social que hoy es minúscula comparada a lo que va a ser San Lorenzo con presencia en el barrio de Boedo. ¿Cuánto tiene este club para crecer? ¿Cuánto tiene este club para mejorar? Y está en voz que ha de cambiarlo. Un abrazo, amigos cuervos. La seguimos esta noche en Soy San Lorenzo, la tira que no se borra de 2010 hasta la fecha. Fuerte abrazo. Gracias por seguirnos, gracias por suscribirte. Ya hemos superado la barrera de los 2.400 suscriptores, 2.410 suscriptores. Es muy importante para un canal que lo hacemos con mucha fuerza, a pulmón. Y gracias a todo lo que ustedes nos están diciendo. Un abrazo grande. La sigo esta noche en Soy San Lorenzo, la tira que no se borra de 2010 hasta la fecha. Fuerte abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande.